Cuando tú te vas Mis ojos lloran de soledad Y a veces yo pienso Que nunca volverás Que hoy en adelante Todo va a cambiar Porque no te mereces Que yo te trate mal Que hoy en adelante Todo va a cambiar Porque no te mereces Que te trate mal Te extraño mi vida Y con amor Milleta de pasión Por eso mi vida No me dejes No, yo te prometo Yo no te voy a olvidar Que hoy en adelante Que hoy en adelante Todo va a cambiar Porque no te mereces Que hoy en adelante Que hoy en adelante Te puedo olvidar Porque otra como tú Nunca la voy a encontrar Con esta canción Con esta canción Ahora sí Te tengo que olvidar Que hoy en adelante 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 Que hoy en adelante